Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estoy emocionada, sí, porque me he hecho este mega maquillaje para el miércoles, ¿vale? Pero este maquillaje es el que me quiero hacer para la cena de amigos que vamos a tener, ¿vale? Y este de aquí, pues lo vais a ver enseguida porque me encanta. Y bueno, he usado esta paleta, os la enseño en el vídeo de todas maneras, pero es la de NABLA, que es que es vivo enamorada de esta paleta. Me encanta. Y poco más que deciros, todos los productos que he utilizado os lo pongo en el vídeo, o sea, os lo enseño, o sea, os lo vais a ver todos. Y eso, que os dejo ya con el vídeo porque me encanta como me ha quedado y estoy súper ilusionada. Para que lo veáis, sí, dentro vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Porque, que os dejo ya con el vídeo. Y eso, que os dejo ya con el vídeo. Gracias por ver el video.